hola bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a aprender un canto si no están suscritos les invito a que se suscriban al canal para que sigan viendo los otros vídeos que estaré subiendo este canto se llama yo me rindo a él llevan pocos acordes y son acordes básicos para un nivel principiante y el primer acorde va a ser 2 estas tres teclas este es el dom con el bajo como es un nivel principiante vamos a usar nada más un dedo para el bajo entonces sería 2 sol tres teclas para el sol y el bajo vamos a regresar a sol y a 2 la otra parte es no sol Sol, Do, Fa, Do, Sol y Do otra vez. Fácil, nada más presten mucha atención y se les va a hacer fácil. Do, todo a Cristo, Sol, yo me entrego, Fa, con el fin, Sol, de hacerle fiel. Do, para siempre, Sol, quiero amarle, Fa, y ahora darle, Sol, Sol, do, otra vez. Do, todo a Cristo, Sol, yo me entrego, Fa, con el fin, Sol, de hacerle fiel. Do, la otra parte es, yo me rindo, Re menor, Sol, yo me rindo, Caemos en Do. Do, todo a Cristo, yo me entrego, Fa, Do, quiero, Sol, serle fiel. Caemos en Do, otra vez. Do, yo me rindo, Re menor, vamos a Sol, yo me rindo a E, Do, todo a Cristo. Vamos a Fa, yo me entrego, Do, yo quiero, Sol, serle fiel. Terminamos en Do. Gracias por ver el video, no olviden suscribirse. Hasta la próxima.